En este momento es un contacto telefónico precisamente con la segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores, la diputada, la senadora más bien opositora, Janine Áñez. A quien le agradecemos mucho por ese contacto y por estos minutos que nos está dispensando. Senadora, ¿cuál es el camino constitucional de lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el procedimiento legislativo que se va a tomar? Buenas noches a todo el país. Después de tantas jornadas muy duras que ha sufrido todo este movimiento ciudadano, hemos visto hoy día finalmente lo que todos los bolivianos esperábamos, la renuncia del presidente, del vicepresidente, y hemos visto muchas otras renuncias de las personas que lo acompañaban al presidente Morales, de que estaban siempre a su lado, y obviamente de lo que sucede en la sucesión constitucional es que cuando ha renunciado la presidenta del Senado, ha renunciado el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, ha renunciado el presidente de la Cámara de Diputados, y yo obviamente fungo como oposición y como así lo establece nuestro reglamento interno de debates en la Cámara de Senadores, estoy en la segunda vicepresidencia, y en el orden constitucional pues me correspondería asumir este reto con el único objetivo de llamar a nuevas elecciones, con el objetivo de pacificar el país y con el objetivo de que todo vuelva a la normalidad. Yo espero de que podamos convocar a una asamblea para... Senadora, si me permite por favor unos segundos para una consulta. Renuncia Adriana Salvatierra, renuncia el primer vicepresidente. ¿Le corresponde a usted la presidencia del Estado? Es correcto porque esa sería la sucesión constitucional, así lo establece la sucesión constitucional, en vista también de que el presidente de la Cámara de Diputados también ha renunciado, y en ese sentido, como le decía, tendría que convocarse a una asamblea para poner en consideración la renuncia de los primeros mandatarios, y yo espero de que nosotros tengamos el quórum que necesitamos, porque el país sabe de que el movimiento al socialismo tiene dos tercios en la asamblea, pero todo esto que está sucediendo es en base a la pacificación del país, es lo que quiere el pueblo boliviano, y lo más, de la manera más inmediata. Senadora, permítame nuevamente, por favor, le hago una consulta muy puntual. Usted me dice que lo correspondería a la presidencia del Senado, en ese caso, ¿no es cierto?, y del Estado. ¿Cuándo usted asumiría, cuáles son los procedimientos legislativos para que usted pueda llegar a ese momento? Bueno, primero tengo que convocar para consideración de la asamblea las renuncias, y en ese sentido es que viene la sucesión constitucional, así lo establece la propia Constitución, pero solamente aclaro de que esto es transitorio, esto es mientras tengamos que llamar a nuevas elecciones, tengamos que convocar a nuevos vocales del Tribunal Electoral para que puedan hacer unas elecciones transparentes, porque eso es lo que pide el país, que haya transparencia, que volvamos a la normalidad, que sea un país pacífico, porque obviamente de que han sido 14 años muy duros, yo llevo 10 años en el Senado haciendo oposición, y creo de que el país... Senadora, permítame nuevamente, por favor, ¿usted va a aceptar la sucesión constitucional? Si le corresponde por Constitución a usted asumir la presidencia, ¿usted qué decisión ha tomado? Yo tengo que cumplir con el país, se trata de pacificarlo, se trata de llamar a nuevas elecciones, esta es una etapa de transición simplemente, entonces tendríamos que tener el apoyo de los movimientos cívicos, de la población, porque eso es lo que quiere el país, y obviamente esa es la responsabilidad que ahora me toca asumir. Yo espero que podamos hacerlo, porque lo que quiere el país es tener un presidente y un vicepresidente legítimo, por eso hemos luchado durante todo este tiempo, por eso hemos estado en las calles durante todo este tiempo, y por eso se ha derramado sangre, por lo tanto creo que hay que asumir la responsabilidad, porque así lo ha demandado nuestro pueblo boliviano. Senadora, al frente usted tiene un escenario de una asamblea legislativa que es mayoritariamente, que tiene dos tercios, de control del movimiento al socialismo. Si el movimiento al socialismo no viabiliza la sucesión constitucional, ¿en qué figura estaríamos entrando? Nosotros hemos tenido un movimiento de casi 20 días, y es precisamente para pacificar el país. Yo no creo, y apelo a la conciencia de mis colegas del movimiento al socialismo, a que si realmente quieren pacificar el país, ellos tendrían que asistir, y para con ello contar con el foro respectivo para instalar la asamblea. De lo contrario, pues tendríamos que hacer un pacto político, alguna salida que tengamos que tener. Pero insisto, yo apelo a la conciencia de mis colegas, eso es lo que ha demandado el pueblo boliviano. Creo que es la única forma de que volvamos a la normalidad y podamos pacificar el país. Así lo establece la Constitución, y yo no creo que sea momento para seguir confrontando o poniéndole piedras en el camino a esta situación tan dramática que hemos tenido durante todo este tiempo. Senadora, permítame por favor, ¿para cuándo usted podría convocar entonces a la sesión de la asamblea? ¿En cuánto tiempo, en cuántas horas usted puede convocar a la sesión de la asamblea? ¿Son horas cruciales para el país? Yo creo que lo hubiera hecho. Sin embargo, voy a tener que esperar hasta el día de mañana porque los vuelos a la ciudad de Trinidad son tremendamente irregulares y ahora yo estoy en mi región. Entonces, lo más pronto posible, yo pretendo llegar mañana a la ciudad de La Paz porque creo que el país está necesitando certidumbre, el país necesita que se convoque a una asamblea y creo que nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad. Muy bien. Senadora, ¿usted dónde se encuentra en esos momentos? ¿Está en La Paz? ¿Está en Trinidad? En Trinidad. Yo estaba acompañando todos los movimientos. Esta mañana hemos estado en la vigilia al frente de la policía y bueno, todo esto ha sucedido en el transcurso de la tarde y lamentablemente ya no había condiciones de tomar ningún vuelo para ir a la ciudad de La Paz. Senadora, le reitero, son horas cruciales para el país, para Bolivia. ¿A qué hora usted estaría llegando a la ciudad de La Paz? ¿Para qué hora está confirmado su vuelo para convocar a la asamblea legislativa? Yo, si pudiera, me iba en el primer vuelo, pero acá no tenemos muchas condiciones. Acá BOA tiene vuelos irregulares y entiendo que recién serían horas de la tarde, de lo contrario no tengo cómo llegar, a no ser que sea en algo particular y obviamente no son mis condiciones para hacerlo. Sin embargo, creo que se puede ir adelantando. Hay gente que está preocupada, insisto, en que todos tenemos que acompañar este proceso porque es lo que todos los bolivianos queremos. Esta es la salida constitucional, esta es la forma de cómo pacificar al país, esta es la forma de cómo volver a la normalidad y con el apoyo de todos los bolivianos creo que lo podemos conseguir. Muy bien, senadora. Bueno, señora, los procesos legislativos son complejos. Hay que seguir pasos uno a uno. Una vez que usted sea designada presidenta del Estado, ¿cuáles son los pasos que seguiría? ¿Qué tendría que hacer inmediatamente? Bueno, en este momento tampoco es que le pueda decir, entenderá usted que esto es muy rápido para responderle, pero tenemos asesores, abogados, gente que conoce la materia legislativa y los procedimientos que obviamente son protocolos que tienen que seguir y en ese sentido se va a trabajar. ¿De qué es urgente? Claro que es urgente. ¿De qué es lo que demanda la población? Claro que así lo demanda y así lo tenemos que cumplir. Las cosas que se tienen que hacer de manera rápida, es urgente, necesitamos llamar a elecciones y yo espero que en ese sentido las cosas se reconduzcan por el bien de todos los bolivianos. ¿Cuál sería la característica de la convocatoria a una nueva elección? Nuevos candidatos, ¿cómo sería también el proceso para poder designar a nuevos vocales electorales? No le puedo responder. Tendremos que evaluarlo, tendrá que verse cuáles son las condiciones, la situación, pero con seguridad que se tiene que hacer como lo demanda el país. Y nosotros somos gente democrática, hemos peleado por la democracia, estamos luchando por un proceso transparente y democrática donde se respete el voto ciudadano y en ese sentido se va a actuar. Bueno, antes de hablar de la convocatoria a una nueva elección, hay que hablar de conformar un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Usted, ¿qué concepción tiene para llevar adelante el Tribunal Supremo Electoral, para llevar autoridad electoral a notables, a gente que represente a todo el país? Evidentemente, la experiencia que hemos tenido durante todo este tiempo ha sido tremendamente desafortunada. Yo como parlamentaria, que estoy en mi segunda gestión, he tenido que llevar adelante esta experiencia donde nos generaba demasiada impotencia. Y yo saco una conclusión de todo eso. ¿Qué dañino había sido otorgarle dos tercios y todo el poder a un solo partido? Porque estas son las consecuencias. No teníamos gente notable, no teníamos gente meritoria. Como las circunstancias, así lo necesitaba. Aquí de lo que se trataba era tener afines al movimiento, al socialismo, aquel que se comprometía más para los caprichos de don Evo Morales. Esas eran las personas que eran elegidas en los diferentes cargos. No solamente estoy hablando del Tribunal Supremo Electoral. Y creo que eso tiene que cambiar porque ha sido demasiado doloroso y demasiado dañino para nosotros. Muchas veces teníamos demasiada impotencia porque la gente capacitada, la gente meritoria, la gente que merecía realmente estar en un alto cargo... Muy bien, muchísimas gracias, senadora. Por estos minutos estaremos atentos a su llegada a la sede de gobierno. Y lo que venían a ser los primeros pasos legislativos que usted asuma ante la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y el primer vicepresidente, el senador Medina Sely, la responsabilidad entonces ahora recae en su persona. Estaremos atentos a su llegada. Muchísimas gracias.